Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo si soy humilde? La amo, no la puedo hacer feliz Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre yo no la puedo ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no tienen esta unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo si soy humilde? La amo, no la puedo hacer feliz Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no la puedo ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren esta unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no valgo nada, que un muchacho libre no tiene corazón Gracias.